Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Seguimos en la Feria de Libros de Valladolid, en la 53 edición de la Feria de Libros de Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Estamos aquí con ediciones irreverentes. ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Pues Teresa Galeote de Alhama. Soy Teresa Galeote, soy la autora de este ensayo de Los hombres que no amaban en las mujeres. Un libro muy necesario para entender la situación todavía de las mujeres que sufren acoso sexual, que son objeto de tráfico de todo tipo. Y para entender que hombres influyentes que hicieron grandes cosas en un aspecto, pero luego eran muy misóginos con las mujeres y no las amaban. Entonces es interesantísimo para entender desde el principio de la historia, tanto como clérigos, filósofos y algunos científicos, cuando posteriormente sale la ciencia, cómo pudieron tratar así a las mujeres de mal. Entonces yo creo que es un libro necesario, aún necesario, desgraciadamente. Desgraciadamente sí, pero bueno, esperemos que estemos a tiempo todavía, ¿no? Hay que tener siempre levantada la guardia. Sí, desde luego. Si la bajamos, pues... Pues este es el último, que ha sido hace sí de ensayo de Rara Abis. Sí. Y luego aquí tengo también otros títulos que son novela. Ahí hay otros títulos novela, ¿no? Como el eco de las palabras. El eco de las palabras. Es una historia más intimista de una mujer que intenta a través de la palabra traer a su hija del coma, en el que está metida. ¿Puedes hablar más alto, por favor, Teresa? El eco de las palabras se trata de una mujer que trata de traer a la conciencia a una hija que está en el coma a través de un... Ha tenido un accidente tremendo y está durante unos meses en coma. Entonces, a través de la palabra, de hablarle, no solamente intenta traerla, sino que analiza sus vivencias. Es un viaje exterior y interior al mismo tiempo. Muy bien. Y tienes hasta que la muerte no se pare. Bueno, pues esta obra, esta novela, se trata de las consecuencias de ese amor romántico que nos han inculcado, sobre todo durante el franquismo, de que la mujer tiene que servir continuamente, sufrir, en fin, todas las calamidades que el amor soportarlo, aunque el hombre le hiciera lo que hiciera, que va en una línea a este, en novelas, una historia, mientras que aquí es un estudio sobre toda la trayectoria, ¿no? Pues muy bien. Y, bueno, también tienes algo más por ahí, ¿o no? Daños colaterales. Aquí tienes daños colaterales. Daños colaterales, sí. ¿Y de qué va esta, de daños colaterales? Pues daños colaterales van de todos los daños que se sufre la sociedad, las personas, en fin, más débiles económicamente, de todos esos daños colaterales que a veces no se hablan. Son relatos que te van cogiendo situaciones muy concretas, la infancia, la prostitución, el robo de bebés, en fin, mucha temática. Y, pero, también tiene una novela negra, no demasiado grande, o sea, larga, ciento veintitantas páginas. O sea, que va con la novela negra, va una serie de relatos que van encauzados a toda esa serie negra de situaciones que se dan en la vida, ¿no? Sí, desde luego. Pues muy interesante, muy interesante todo. Pues nada. Muchísimas gracias. Que se anime aquí la audiencia, la presencia y todo. Eso esperamos, que se anime. Efectivamente. Que es muy necesaria la lectura para abrir las mentes y para entender ciertas cosas. Que no se entienden o nos las dan tergiversadas también. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Desde luego. Para entenderlo en primera persona. Eso es. Sí. Muchísimas gracias, Teresa. A ti. Y gracias por ofrecernos tu trabajo. Muy bien. Pues muchas gracias y espero que os guste. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, pues soy Miguel Ángel de Ruz, de MR Editor. Sí. Y aquí estábamos viendo algunos de los libros nuevos que hemos traído a la Feria del Libro de Valladolid. Sí. Como, por ejemplo, la mitología contada a los niños, el libro de Fernán Caballero con ilustraciones de Thalía de Ruz. Sí. Que como se puede ver, si habitualmente los libros de mitología suelen llevar grabados clásicos, pinturas clásicas, hemos procurado hacer una edición para los chicos más jóvenes que puedan ver la mitología con una estética que les parezca más actual. Como puedes ver, cambia un poquito la estética. Suelen ser textos de unas dos páginas cada uno sobre cada uno de los mitos. Sí. Y la idea es, bueno, está contado prácticamente como si fuera un diálogo entre la autora y los chavales. Y luego, pues bueno, ilustraciones, como puedes ver, bastante modernas, tipografías modernas. Estas son las musas. Sí. Se trata de facilitar el conocimiento de la cultura clásica, tanto con el texto de Cecilia Boldefaber, que como sabéis, firmaba Fernán Caballero, como con las ilustraciones de Thalía de Ruz. Otros libros que hemos sacado para este año, para la Feria del Libro de Valladolid, por ejemplo, tenemos aquí La Eva Futura, de Villiers de Lisla Dan. Es la creación de la primera mujer perfecta, que en realidad es un androide, o una andreida, como decía Villiers. Sí. Y que se adelanta, este libro de 1860, se adelanta a los años 30, que es cuando Zamiatin hace la siguiente gran novela sobre robot, nosotros. Un libro sobre el deseo de perfección en el ser humano. Otros libros que estamos presentando aquí, pues mira, tienes 1314, La venganza del templario, que es una novela sobre los últimos días de los templarios, antes de que fueran ajusticiados prácticamente todos. ¿Qué más te podemos comentar que tenemos? Pues mira, otra novedad que acabamos de sacar para la Feria del Libro de Valladolid. Historia del Románico. Son relatos sobre ciudades y pueblos de Castilla, León y del Camino de Santiago, donde hay una fuerte presencia del arte románico. Son autores castellanos que han escrito relatos de ficción sobre todos los territorios. Y ya, si quieres, para acabar, te puedo presentar un libro de un autor palentino, así era Palicio, que ha escrito La Espada Cincel. La Espada Cincel es una historia sobre las tallas de Berruguete y cómo era su tiempo. Sabes que era el momento en que el catolicismo estaba contra el erasmismo, el luteranismo, era una época de cambios en la religión. Y la forma de hacer Berruguete muchas veces no fue entendida ni por la iglesia ni por la sociedad. Así que lo que se hace es un repaso al momento histórico y a las obras de arte que hizo Berruguete en Valladolid. Muy bien, muy interesante. Muy interesante y aquí estamos en la Feria Libro Valladolid, creo que es el sexto año consecutivo en el que estamos, ofreciendo nuestros libros para que sean conocidos, pues no solamente por gente de Valladolid, también hay mucha gente de Valencia, de Salamanca, así que bueno, abiertos a todos los espectadores. Muy bien, muchísimas gracias por vuestras obras, por lo que presentáis y nada, que haya suerte y nada, que la gente compre y se cultive, que es lo que hace falta. Sobre todo que lea, es lo más importante, que lea mucho. Sí, eso es. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, hasta luego, gracias. Aquí tenemos la editorial Apache Libros. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Me llamo Diony Arroyo y soy escritor de Valladolid. Muy bien, encantada. ¿Y qué nos ofreces? ¿Qué presentáis aquí? Sí, pues mire, esta es mi última novela que la hemos publicado precisamente ahora para la Feria Libros de Madrid. Como ha caído, pues me viene genial presentarla en mi ciudad, en Valladolid. El último de la fiesta. Es una novela sobre inteligencia artificial, ambientada en un futuro próximo y sobre la historia de amistad entre un chico y una chica que no es un ser vivo, que es una inteligencia artificial. Es una novela juvenil, un tanto distópica y bueno, que se está vendiendo y la que estamos firmando ahora, en la Feria de Libros de Valladolid. Luego también he publicado otras dos novelas en esta editorial. La maquilladora de cadáveres, que es una novela gótica ambientada en el Valladolid de los años 80. Tal como recuerda esta ciudad, bañada en la bruma, en la niebla, en invierno. Y a partir de ahí, la historia de una pareja de jóvenes que comete un crimen y es su historia personal, el punto de vista de los asesinos. A partir de ahí, bueno, es una trama de intriga, de misterio. Ella se dedicaba a la tanatopraxia, era poeta, él estaba en paro. Y luego la tercera que publicó en esta editorial es Fractura. Fractura es una crítica desde el punto de vista ecológico, ecologista, al fracking, a la fractura hidráulica. Imaginé, especulé sobre la posibilidad de que en el futuro el fracking pudiera convertirse en la principal fuente de energía y vivir en un planeta repleto de pozos de extracción de gas, del gas de esquisto. Es un gas que además afecta al cerebro y genera una especie de efecto de olvido de los recuerdos, de pérdida de la identidad, desorientación, una especie de efecto zombie, ¿no? Por eso es una novela un tanto posapocalíptica, donde retrato la vida de un chaval desde su infancia hasta prácticamente la juventud. En un mundo cada vez más contaminado, con personas más infectadas, la lucha por la supervivencia. Y a partir de ahí es una novela de aventuras, en ese universo que cree un tanto degradado debido al gas de esquisto, al fracking. He publicado unas nueve novelas en varias editoriales y en la editorial Apache tengo estos tres títulos que tengo el placer de firmar a lo largo de este fin de semana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diony Arroyo, y muchísimo éxito, que seguro que lo tendrás, porque sus novelas parecen más reales por el momento actual que sus reales, que sus realistas. La verdad es que sí, esperemos que la pandemia no dure mucho, sea como una mala pesadilla, un mal sueño, y todo quede en la literatura, en los buenos ratos que podamos leer este otoño. Muchísimas gracias, Diony. Muchísimas gracias, muy amable, mucho éxito. Gracias, gracias, hasta luego, hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.